La muerte de Dardolora 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 Ya se acabó esa memoria La muerte de Dardolora 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 Mi morena se fue, resulta que ha regresado a mala hora Dijo que no volvía, me dejó desolado Ay, dijo que no volvía, me dejó desolado Y cuando regreso arrepentía, ya yo he estado ocupado Y me dejó, compadre, el corazón es boletado Que me hago yo, compadre, me tiras pa' uno y pa' otro lado Y así no se fue, linda, y así no se fue, mamá Y entre las mujeres lindas, tú eres la que manda el cómodo Y así no se fue, mamá Y así no se fue, mamá Ay, desde que regreso, hombre, desde que regreso No quiere ni siquiera salir a la calle Y si hay un parrandón, comienzo a narrar leyendas de mi valle Si sales muy de noche, te saldrá la llorona Si sales muy de noche, te saldrá la llorona Y dicen que uno cuando le llora, no verán nueve noches